Amigos, el multiverso y Spider-Man están por todos lados estos días. Ayer se lanzó el first look de la secuela de Spider-Man Into the Spider-Verse y yo ni he enterado de que la segunda entrega ya estaba en camino para estrenarse en menos de un año. Es increíble. Varias noticias se me escapan, no le puedo seguir el track a todas las historias de Hollywood, pero hago mi mejor esfuerzo. Disfruté la cinta de 2018, ese año Sony revolucionó la animación, así que espero emocionado este segundo proyecto, conozcamos más de él. El proyecto nació un mes antes del estreno de la primera cinta. Al parecer Sony estaba súper confiado en que sería un éxito y sí lo fue, pero no brilló mucho en la taquilla mundial en gran parte por la feroz competencia. Su debut fue malo, pero las recomendaciones hicieron efecto. Se mantuvo súper estable y pudo terminar con 375 millones. Para su coste de 90 no está nada mal, pero ciertamente se esperaban 500 a más. Donde la cinta sí dejó a todos deslumbrados fue en la crítica, que fueron excelentes. Into the Spider-Verse se coronó con el Oscar de Mejor Cinta Animada quitándole el honor a Disney, una hazaña muy celebrada por la industria a favor de Sony. Así que una secuela con esos factores en cuenta era inevitable. Lo interesante es que esta secuela se dividirá en dos. Across the Spider-Verse Parte 1 llega en 2022 y posiblemente la segunda parte llega en 2023. Interesante en verdad. Para esta entrega se tiene 3 directores como fue el caso de la primera cinta. Sin embargo, ninguno de los cineastas de Into the Spider-Verse regresaron para este proyecto. Joaquín Dos Santos lidera el nuevo equipo de dirección. Él tiene bastante experiencia en animación, pues trabajó con DC para la Justice League Unlimited y con Nick para Avatar. Sin embargo, ahora da un gran paso en su carrera al pasar al cine. Esperemos no decepcione, pero mi enfoque está puesto en Kemp Powers. Él escribió Soul para Pixar y fue nominado al Oscar de guión adaptado por One Night in Miami. Así que tiene visión para las buenas historias. Confío en su dirección. Lo que me sorprende es que no lo hayan incluido en el equipo de guionistas. Es claro que él sabe de eso. Pero Sony le dio el trabajo a dos nuevos escritores. Phil Lord es el único que regresa de la primera entrega. Así que esperemos que logre escribir una historia superior a la de la primera entrega. Entre los productores de la película destaco a la asombrosa Amy Pascal. Que lo que quiere, lo hace. Sobre todo cuando se trata de Spider-Man. Amy ha logrado grandes éxitos fuera del mundo arácnido para Sony y otros estudios. Sus ideas son brillantes. Si ella está involucrada, creo que el éxito de Across the Spider-Verse está asegurado. En verdad admiro a esta productora. Junto con Kevin Feige son de los más influyentes de la actualidad. Ahora pasemos al reparto de voz liderado por Oscar Isaac en el papel de Miguel O'Hara, a.k.a. Spider-Man 2099. El personaje es muy interesante, pero el casteo de Oscar no me emociona mucho honestamente. Solo es su voz, pero habría preferido a Toby o a Andrew o a alguien relacionado a las películas live action. Incluso Topher Grace me habría interesado más. Pienso que desde un punto de vista de marketing se perdió una oportunidad de generar titulares. No es nada en contra de Oscar Isaac. Spider-Woman también se agrega a esta saga animada con la voz de Issa Rae. Y los que regresan de la primera película confirmados por ahora son Hailey Steinfeld como Gwen Stacy, Shamake Moore como Miles Morales y Jake Johnson como Peter Parker. En general el reparto de voz me deja un poquito decepcionado. La primera cinta tenía a Nicolas Cage, Soy Kravitz, Mahershala Ali. Era más diverso, más llamativo, más interesante. Espero que conforme pasen los meses se confirmen más nombres llamativos para la cinta y regresen actores de la primera. Por ahora no estoy tan feliz con esa parte del proyecto. Ahora hablemos del First Look estrenado ayer. Primero, la verdad la animación luce tal cual se dio en la cinta de 2018. Con eso ya tienen mi boleto. Ese fue el factor que me hizo gustar estas películas. Segundo, empieza con Sunflower. La canción más memorable entre todas las películas de Spider-Man en mi opinión. Amo esa canción, amigos cinéfilos. Es una pieza que te da emociones indescriptibles. No era fan de Pose Malone, pero con Sunflower me conquistó y ahora escucho bastante de su música. Y tercero, obviamente quiero ver la introducción del Spider-Man 2099. Su nombre impacta a cualquiera. De verdad que siento más curiosidad con esta entrega que la que tenía cuando se estrenó Into the Spider-Verse. Y bueno amigos, ahí lo tienen. Tenemos Spider-Man, Peter Parker, Miles Morales y Multiverso para rato y se viene con todo. Comenten qué esperan de estas secuelas. Yo espero nuevas canciones tipo Sunflower. Así de icónicas e inolvidables que identifiquen a la cinta automáticamente. Y eso fue todo por este video, amigos cinéfilos. Espero que les haya gustado e informado. Comenten su opinión, compártanlo con sus amigos. Pueden seguirme en Instagram o apoyarme en Patreon si lo desean. Suscríbanse para más noticias y nos vemos en un próximo video.